Amén, gracias. Estamos hablando sobre el tema de la columna o las siete columnas del hogar a base de Proverbios capítulo 9 versículo 1, pero encontramos en toda la palabra de Dios que habla sobre la familia. Estas son columnas que nosotros debemos de establecer en el hogar. Son parte del fundamento que nos ayuda a sostener la casa parada firme, pero no es el fundamento. Sin embargo, tienen todo que ver con la construcción de nuestro hogar o la edificación del hogar. Esta parte de las columnas del hogar tienen mucho que ver con nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad. Quiero que vean, por favor, el libro de Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Estoy entrando de lleno porque esto es en continuación y sé que tengo que continuar de esta manera para tener sentido al mensaje, la introducción de la semana pasada. Isaías 48, 18, dice la Biblia. Y quiero agradecerles, hermanos, mientras buscan esa escritura, por ser fiel en venir en la tarde. Gracias, hermanos, por su fidelidad al Señor y compromiso que tiene con el Señor. Y gracias por su compromiso, donde dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo sé que hay una cultura hoy en día dentro del cristianismo donde hay muchos cristianos que han decidido mejor quedarse en casa por miedo de algo que está sucediendo. Pero sin juzgarles, sin decir nada más de lo que ya hemos dicho, quiero agradecerles a ustedes por ser fiel en venir a la iglesia, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Isaías 48, 18. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Note lo que dice, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La palabra de Dios, hermanos, indiscutiblemente es la que nos da paz, nos da una firmeza, una confianza. Cuando no la escuchamos y no la atendemos como debemos de atenderla, hermano, va a causar conflicto en nuestro ser. Va a comenzar el conflicto por dentro de nosotros, el saber que no estamos obedeciendo lo que Dios y el Espíritu Santo nos quiere hablar y decir. Y si hay conflicto por dentro, ¿cómo en el mundo podremos evitar el conflicto exterior? Típicamente, cuando hay problemas en la familia, no son problemas del exterior hacia el interior. Siempre, siempre son problemas que son comenzadas del interior del corazón hacia lo exterior. Punto. No se puede debatir ante la palabra de Dios. Todos los problemas, dice Dios, todo el pecado, todo lo malo procede de nuestro corazón. Todo. Lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre es lo que está en nuestro corazón. Quiero que entendamos eso, querido hermano, porque estamos hablando de algo tan importante que todos aquí queremos tener. La columna de la paz es un fruto del Espíritu. No podemos ganarla. No hay paz sin Dios. En Gálatas, por favor, Gálatas 5.22, por favor, Gálatas 5.22, Gálatas 5.22. Dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y ¿qué dice? Paz. Paz, querido hermano. Es uno de los frutos del Espíritu. Dicimos frutos, pero realmente es un fruto singular del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos estos que mencionamos en esta lista son parte del fruto del Espíritu. Quiero que vean Proverbios 3.17, por favor, Proverbios 3.17. Proverbios 3.17. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Sus caminos son caminos deleitosos, dice, y todas sus veredas, paz. Voy a hacerme para atrás un poquito porque entendamos. Versículo 13. Bienaventura el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riquezas y qué. Eso es lo que la paz, hermano, produce en nuestra vida cuando atendemos la palabra de Dios. Yo quisiera pedirle, querido hermano, que esta noche usted abriera su corazón y se examinara o autoexaminara y se preguntara, ¿Hay paz en mi corazón con Dios? ¿Hay paz en mi corazón con familia? ¿Tengo paz? ¿Estoy gozando paz aún dentro de mí mismo? ¿Estoy en paz? Esa es una pregunta bien importante. A causa de nuestra inquietud y nuestro afán y falta de paz, muchos nos enfermamos. A causa de esta aflicción que nosotros solos nos imponemos porque tenemos problemas contra alguien o dejamos que problemas de alguien más nos agobien o nos traigan aflicción a nosotros mismos. No podemos descansar bien, no podemos pensar bien, no podemos ni saludar bien porque estamos tan inquietos por dentro que los únicos que estamos lastimando al último somos nosotros mismos. Y por eso vienen las enfermedades, los dolores, las faltas de dormir, andamos nerviosos todo el tiempo, desbalanceados en nuestra dieta, nada nos cae bien, tenemos problemas. Nunca se ha preguntado, o una de dos, o está bien enfermo y ya los doctores le hubieran dicho, ¿Cuál es su problema? O al amor, su problema es espiritual. A lo mejor su problema es espiritual. Quiero que vean Salmo 34, 14, por favor. Salmo 34, 14. Salmo 34, 14. Dice la Biblia, versículo 14, Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ¿qué dice? Y síguela. Primero dice, apártate y haz. Y luego dice, busca la paz. Hay mucha gente que quiere hacer eso al revés. Quiere buscar la paz y seguirla sin apartarse del mal y hacer el bien. No funciona de esa manera. Fíjese, en 2 Tessalonicenses 3, 16. 2 Tessalonicenses 3, 16. 2 Tessalonicenses 3, 16. Dice la palabra de Dios muy claramente. Y el mismo, bueno, leamos un poquito para atrás para que nos ubiquemos dentro del pasaje. En el versículo 10, por favor. Porque también cuando estábamos con vosotros y os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí es un buen mensaje, ¿verdad? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose, agarra eso y no se olvide, sino entremetiéndose en lo ajeno. No se olvide eso porque después vamos a visitar eso. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Note, querido hermano, que cuando estamos haciendo las cosas rectamente, cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, aun aquellas cosas que son confrontacionales, aun aquellas cosas que no son muy agradables de tratar problemas o corregir asuntos, podemos aun en esas situaciones encontrar paz. Porque el Dios de paz nos da la paz en todas las cosas que hacemos. ¿Usted por qué no tiene paz entonces entre tanto que usted hace para el Señor? En todo lo que usted hace y se mata a ser y se aflija a estar allí y para usted es importante estar allí. Haciendo todas esas cosas, ¿por qué entonces no tiene paz? ¿Será que el problema no es tanto en lo que hace? Sino que existe dentro de su propio corazón. ¿Será que el problema está en usted que no ha entendido la importancia de esta columna? La columna de la paz. Por esta columna y por falta de esta columna, muchas casas, muchos hogares son derribados. A causa de esta imprudencia de no buscar la paz, de no cuidarla, de no fomentarla, de no pelear por ella, de no asegurar la paz en nuestra familia. Mi hermano, muchos hogares están divididos. Hay problemas serios espiritualmente. Lo sabemos y queremos pretender que no está ahí. Queremos como la avestruz esconder nuestra cabeza dentro de la arena y decir, bueno, se van a arreglar, se van a arreglar. Mi hermano, eso que usted dice se va a arreglar, se va a arreglar, va a terminar destruyendo su hogar. Porque ningún cristiano ha caído de la noche a la mañana. No hay tal cosa como liqueos lentos en la vida cristiana, perdón, como explosiones en la vida cristiana, sino más bien son liqueos ligeros en la vida cristiana. Un cristiano no deja de avanzar por una explosión. Un cristiano deja de avanzar porque lentamente tenía un clavo metido en su llanta y eventualmente fue desgastando el aire. Eventualmente se le fue quitando el gozo, el ánimo, las ganas de estar envuelto, las ganas de ser fiel a Dios, las ganas de la Biblia, las ganas de orar, las ganas de tener alegría y gozo lentamente. Y de pronto se encuentra teniendo un accidente, perdiendo el control, queriendo evacuar el vehículo porque ya no quiere avanzar más adelante. Y uno dice, pero como si era un buen cristiano, decimos a la luz de nuestros ojos. Miramos lo que hace y hay es que fulano de tal y es que fulano de tal y wow y que tremendo. Pero no sabíamos que esa persona tenía una inquietud, tenía una guerra, una revolución levantada dentro de su mismo corazón. ¿Cuántos cristianos viven así? Enojados, amargados, en pleito. No pueden estar en paz ni con su propia familia, ni con su propia esposa, ni su propio esposo, ni con sus hijos, ni con su padre, mucho menos con gente exterior. Qué horrible es vivir la vida cristiana así. No hay paz sin Dios. No podemos brincar o saltar a Dios. Tenemos que encontrar la paz únicamente a través de Dios. Juan 14, 27, por favor. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice el Señor Jesucristo claramente, versículo 27, dijo Él. La paz os dejo. Mi paz. Note cómo se apropia de la paz. Mi paz, porque Dios es paz. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que? Miedo. Hay una paz que da Dios que, hermanos, vence toda inquietud y toda angustia. Pero la paz que da el mundo, el que pretende tener el mundo, mi hermano, lo lleva hacia un hoy, un abismo de afán, de problemas, de pleitos, de nimistades, de broncas, de etc. Lo que vemos en el fruto de la carne. Mi hermano, ese tipo de paz es pasajero. Ese tipo de paz es fictioso. Ese tipo de paz es temporal. Si no estamos en una vacación, si no tenemos el lujo más al día, si no tenemos la ropa nueva, si no tenemos la casa más bonita, si no tenemos el steak y la papa horneada enfrente de nosotros, entonces no hay paz. La vida dice que el impío no hay paz para el impío. El problema es que no podemos saltar nuestra relación con Dios. La única manera, joven, escúchame, señorita. La única manera que vas a lograr tener paz en este mundo, en esta vida, es únicamente a través de Dios y nadie más. Todo el dinero en el mundo no podrá darle la paz. Toda la fama del mundo no podrá darle la paz. Todos los logros de méritos personales y logros personales de estudio y carreras y posiciones y reconocimientos no podrá darle la paz que Dios tiene en sus manos. No puede ser logrado de ninguna otra manera. Colosenses 3.15 por favor. Colosenses 3.15 Colosenses 3.15 Padres, fíjense si sus hijos están yendo en sus Biblias. Amén. Esposos, fíjense si sus esposas están yendo en la Biblia. Esposas, fíjense si sus esposos están yendo en la Biblia. Colosenses 3. Colosenses 3.15 Dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed que dice agradecido y note lo que sigue la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándose exhortándose unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos que espirituales. ¿Qué difícil es cantar cuando no hay paz? ¿Qué difícil es? ¿Qué difícil es estar sentado bajo la predicación de la palabra de Dios cuando no hay paz en el corazón? ¿Qué difícil? ¿Qué difícil es estar entre los hermanos? Saludar a los hermanos y platicar y estar accesible a la gente y topar hombros con ellos y estar entre compañeros. ¿Qué difícil es? Típicamente alguien que no tiene paz en su corazón quiere lugares oscuros, quiere la soledad, quiere deprimirse aún más porque quiere castigarse porque siente que esa es la única cosa que tiene sentido en su mente. Que porque ella o él está haciendo tanto en las cosas de Dios, está haciendo tanto en la fe, en la fe pero no puede encontrar paz y se frustra y encuentra que ridículo pero encuentra satisfacción, consuelo en saber que él o ella puede esconderse en una cueva en de su corazón. Es aislarse de todo el mundo y deprimirse y deprimirse a ver que tan profundo puede llegar en su falta de paz. Es irónico hermanos, es irracional, es increíble. Por eso el salmista expresaba que como dice Sam siempre se los digo pero ahorita en mi mente no pensé en usarlo. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Hay un compañerismo, hay un compañerismo entre aquellos de compañía de paz. Qué bueno, qué deleitoso es estar entre el pueblo de Dios. Es como el aceite que cae sobre la barba de Aarón. Es delicioso estar entre compañía. ¿Cómo explique usted hermana y hermano entonces? Que ahorita mismo usted no está nada contento, contenta. ¿Cómo explí? Explíquese eso. Que ahorita mismo no está a gusta, no está a gusto, está como un niño, una niña que la tienen aquí obligada, obligado. Que quisiera que pronto terminar este asunto para ya cruzar la fecha y si ya cumplí religiosamente ahí estuve y ya Dios viste que un domingo más. Qué horrible, qué, 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 qué horrible vivir la vida cristiana así. Dios es el autor de la paz. Dios y nadie más. Isaías 9, 6, por favor. Isaías 9, 6, por favor. Isaías 9, 6. Mi trabajo, querido hermano, es hacerlo inquieto. Mi trabajo como pastor, como predicador, es inquietarle, hermana. Que no se sienta cómoda, que se sienta bajo convicción. Ese es mi trabajo, redorguir, de exhortar, de predicar la palabra de Dios. Y especialmente, como siempre hemos dicho, si vamos a tener paz, vamos a tener que pelear por la paz. Dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y he principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de qué? De paz. Él es el autor de la paz. Segunda de Tessalonicenses 3, 16, creo que lo leímos. Segunda de Tessalonicenses 3, 16. Dice claramente, y el mismo Señor de paz, el Señor de paz, el hombre siempre tendrá guerra en su vida y en su corazón cuando no está en paz con Dios. Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. Dice la palabra en el versículo 22. ¿Estamos ahí? Isaías 48, 22. ¿Estamos ahí? Dice, no hay, léalo conmigo por favor. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No va a haber paz hasta que usted esté en paz con Dios. Debemos de buscar la paz a todo costo. Quiero que vean Efesios 4, por favor, 3. Efesios 4, 3. Efesios 4, 3. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Solicitados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice solicitados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Debemos de esforzarnos. Atentamente. Solicitados. Como si yo estuviera tirando algo hacia alguien. Vamos a tirar algo que no vaya a lastimar a alguien. Si yo estuviera tirando esto al hermano Figueroa. Hermana, cuidado. Yo quisiera que llegara al hermano Figueroa. Entonces, yo tengo que ser solicito en asegurar que lo voy a tirar a donde él lo pueda agarrar. Entendiendo que le puedo pegar a la hermana Figueroa. Entonces, por lo tanto, no le voy a hacer así. No. Voy a asegurarme de que llega al hermano Figueroa. ¿Por qué? Porque estoy solicito en que ahí va a llegar. Pues la paz así se logra. Muchos de nosotros vivimos al ahí se va. Así vivimos. Al día, al día. Pues si me hacen sonreír, ok, sonrío. Si me compras la felicidad, entonces me gozo. Si tenemos un buen día y me siento saludable, entonces te voy a tratar como aquella esposa que debo de ser. Si no, cuidado. Que horrible es vivir con alguien que no es solicito en guardar la paz. Que horrible es pertenecer a una iglesia donde no somos solicitos en guardar la paz. El vínculo de la paz. Miren, en una iglesia tan grande hay diferentes líderes. Hay diferentes responsabilidades. No hay una más importante que la otra. Todos estamos tratando de llevar enfrente la obra. Y cuando no somos cuidadosos y entender bien la palabra de Dios. Que a veces va a haber fricción. O a veces va a haber malentendidos. O a veces el diablo va a querer meterse y causar problemas o división. Y no sabemos velar y no sabemos entender que este es un asunto más importante que mis sentimientos. O los sentimientos de él o ella. Esto es más importante a ver quién gana y qué voluntad se cumpla o no. Este es un asunto de que esta es la casa de Dios. Esta es la columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia del Cristo vivo. Sentado en su trono. Entonces ya no importa qué tanto me siento yo o qué tanto se siente usted. Ya no se trata de mi ego o tu ego. Ya no se trata de asuntos que no tienen valor eterno. Ahora se trata que es lo que le agrada a Dios. Que es importante para Dios. Y mientras eso es importante no voy a estar echando la culpa a mi hermano. No voy a estar echando la culpa a mi hermana. Y quejándome aquí y quejándome allá. Porque eso no ayuda. Eso es una muestra de inmadurez. De niñez espiritual que estamos apuntando dedos, apuntando dedos. Mi hermano eso es lo que destruye, lo que divide. También en el hogar. También en el hogar. Debemos buscar la paz a todo costo posible. Quiero que vean Hebreos 12, 14 y me gusta este versículo. Hebreos 12, 14. Este versículo no les gusta a algunas personas. Quisieran que a lo mejor ni estuvieran en la Biblia. Estoy hablando de aquellos que son hijos de trueno, ¿verdad? Hebreos 12, 14, por favor. Dice la Biblia. Seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie enveraque al Señor. Y hermano. Dios quiere que a todo costo sigamos la paz. Eso quiere decir que no seamos buscapleitos. Eso quiere decir que no busquemos meternos en problemas ajenos. Escúcheme, querido hermano. Por favor, escúcheme. Ya que usted está aquí y yo estoy aquí. Y está la Biblia en nuestras manos. Escúcheme, por favor. Muchos tenemos problemas. Porque nos encanta meternos en pleitos. Como que andamos buscando así como, órale, a ver con quién me meto ahora. Y nos encanta señalar las faltas de alguien más. Ya ves, ya ves. Look at that. Oscar. ¿Quién se cree Oscar? Ya sinvergüenza, mira. Mira. Se sienta ahí siempre. ¿Por qué ahí abajo? Ya no descanso yo. No estoy en paz. Estoy teniendo escuchada predicada, pero siempre miro. Ahí está Oscar. Ahí está Oscar. Ya no lo aguanto. Ya no lo voy a ver. Así vive una persona que no tiene paz en su corazón. Así vive una persona, busca pleitos. Se fija demasiado en otros en vez de concentrarse en sus debilidades, en sus problemas. En vez de enfocarse en su familia, su hogar, sus hijos. Estamos fijándonos en gente, en gente, en gente. Y por lo tanto, no podemos apreciar lo que Dios nos dio a nosotros. Qué importante es la paz. La columna de la paz. Quiero darle rápidamente, en el tiempo que me has permitido, 10 cosas que nos van a ayudar a tener una columna fuerte de la paz. Se lo voy a dar en lista. Número uno, despiértese 30 minutos más temprano de lo normal. Todos los días. Y ahí perdí a todos, yo sé. Especialmente a los que están dormidos ahorita. ¿Sabe cuál es una de las razones por la cual hay mucha falta de paz en nuestros hogares? Porque todos andamos así. ¡Córrele ya! ¡Y no hay un taco ahí saliendo de la puerta! ¡Y aquí llego! ¡Y otro tíquero! ¡Ay, estos policías ingratos! Y por no despertarnos un poquito más de tiempo, ni se peina bien hermana, por entonces todo el día anda toda así con el pelo acá. No se logra escoger bien los calcetines, después anda con un calcetín de diferente color y se enoja y se amarga todo el día. Como no se despertó a tiempo para echarse su café, porque fe sin café es una fe muerta. Digo, perdón, eso es la Biblia Gómez. Entonces anda así como que ¡ay! ¡ay! Usted sabe bien mi hermano que el problema de nosotros es falta de disciplina y carácter. Queremos medir el tiempo, ver, a ver hasta dónde llego, a ver, a ver, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y después andamos corriendo y después por el ticket que me dieron, entonces hay más viles y hay más o menos corto de dinero. Y por esto y por no fijarme bien y por salir corriendo, golpeé la puerta y se quebró, ahora tengo que arreglarla. Y es un montón de cosas que vienen a causa de simplemente falta de carácter de disciplina. ¿Sabe querido hermano? Nos haría algo increíble. ¿Qué nos dice la Biblia? Enseñanos a contar nuestros días. Salmo 90, 12. Pero de ahí, una de las razones por la cual no tenemos paz en el hogar. Así andamos. Gone are the days. Lejos están esos días donde gente preparaba para el día de mañana. Todos. Nadie quiere sacrificar media hora antes. Se sorprendería lo que es media hora antes. Se para, se afeita bien, se lava los dientes de hace una semana. Encuentra su lonche para el día y lo guarda en su... Tranquilo, logra sentarse en la cocina en un lugarcito con un cafecito. Ay, ya lo puedo leer. Con la palabra de Dios en la mano. Y unos cuantos versículos más para decirle, Señor, en verdad. Yo quiero que tú gobiernes. La paz tú ya gobiernes mi vida hoy. Se podría ir tranquilo al trabajo, a la escuela. Se podría ir tranquilo. No afectaría y mataría tanto la suspensión de su carro y los motores de su carro. Porque sería más tranquilo al trabajo. Le durarían más los frenos de su carro. Llegaría más temprano al trabajo. Comenzaría a hacer puntos buenos con su patrón. Si, mira, este llegó antes que yo, mira. Qué bárbaro. Pero, ¿sabe por qué no hay paz en nuestra vida? Porque andamos a prisa. Bien que lo sabe, no se cree. Despiértese 30 minutos antes de lo normal. Pero, pastor, yo ya me despierto a las 4 de la mañana. Pues despiértese a las 3 y media de la mañana. Pastor, quisiera. Eso es para los flojos. Yo me despierto a las 2 de la mañana. Pues despiértese a las 1 y media de la mañana. Es más, ni duerma, hermana, hermana. Número 2. No vea nada antes de leer la escritura y llorar. José 1.7. Job prometió que no iba a permitir ninguna cosa mala en frente de sus ojos. Hizo pacto con Dios. ¿Cuántos de nosotros, la primera cosa que hacemos? No tengo el celular. Cuando la primera cosa que hacemos es? Y quizás no es medios sociales. A lo mejor son textos de alguien que en bronca le escribió ayer un texto. Y ahora se siente diferente porque ya pasó la noche. Pero usted agarra ese texto y le arruina todo el día. Ok, vamos a ver, es ingrata. Ok, se atrevió. Ya mire ese like. ¿Por qué no puso like en mí ahí? Le puso like a ese. Ok, va a ver, va a ver, va a ver. Ya veo. Oh, no, 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 no. Ya vi que está mirando mi Facebook. Está mirando, pero no quiso poner like. Ja, ja. Ya sabía que tiene problemas en su corazón. Y andamos con esas locuras en la mente todo el día. Con razón, ya no saben buenos esos huevos rancheritos. Con razón, los caldos de frijoles cada vez. Porque antes de hacer cualquier otra cosa, ahí estamos. Querido hermano, Josué 1.7, Dios le dijo a Josué. ¿Estás a punto de enfrentar un ministerio, Josué? Que no puedes ni imaginarte. Si pensabas que la tenías difícil bajo Moisés, ahora te toca a ti, mi hijo. Ahora tú vas a ser el líder. Y te voy a dar el consejo más importante de todo tu ministerio. Nunca se parte de ti la palabra de Dios. ¿Sabe? Nos ayudaría comenzar los días leyendo la escritura y orando antes de hacer cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa. Número tres. Evite andar. Escúchame. Envite andar con gente que siempre anda a la carrera. Ahí ya nos gustó. Problema, mi hermano. Fíjese, Probebios 30.24, por favor. Probebios 30.24. Pues, pastor, ya no me voy a juntar con mi esposa, mi esposa. No estoy hablando de eso. Dice, el león fuerte entre todos los animales. Dice, que no. El león fuerte entre todos los animales. Debe regresar mi patata. 25.29. Tres cosas hay de hermoso andar. ¿Estamos ahí? Proverbios, ¿qué les dije? 30.24. 30.24. ¿Estamos ahí? Ahorita leo el versículo 24. Pero quiero que vean el versículo 29. Tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales. Agarra esto. Que no vuelve atrás. ¿Qué dice? Por nada. ¿Sabe por qué es tan fuerte el león? Porque nunca regresa al mismo sitio. Siempre va hacia adelante. ¿Sabe lo que está destruyendo a muchos de nosotros? Nos está deteniendo mucho. De tener paz en nuestra vida. Que estamos deteniéndonos con alguien que está detenido. Y no quiere avanzar en su vida espiritual. Hay jóvenes y señoritas aquí que quisieran arreglar su vida. Quisieran y saben lo que es correcto de hacer. Pero no quieren dejar alguna amiga, algún amigo. Que no quiere seguir adelante. Quiero que vean Proverbios 30 a 24. Ahora sí, Proverbios 30 a 24. ¿Alguien lo lee en voz alta, por favor? Siga leyendo, por favor. Las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada, esforzados. Y ponen su casa en la piedra. Las langotas que no tiene el rey. Y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapa con la mano. Y esta en los palacios del rey. Está en el palacio. Escuchen. Mi hermano, podemos aprender tanto. De hasta de insectos. Y muchas veces, mi hermano, no tenemos paz, simple y sencillamente, porque no sabemos cómo elegir gente que es nuestros amigos. Número cuatro. Sea flexible para evitar el conflicto inmediato en la familia. Sea flexible para evitar el conflicto inmediato en la familia. Proverbios 19, por favor. Versículos 11 al 13. Proverbios 19, versículos 11 al 13. Proverbios 19. Eso es bien importante, este principio, por favor. Dice versículo 11 al 13. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Estamos ahí. Y su honra, dice, es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Y su favor, como rocío sobre la hierba. Dolores para su padre, el hijo necio. Y gotera contina las contiendas de la mujer. Escúcheme, querido hermano. Usted quiere la paz, yo quiero la paz. ¿Sabe lo que Dios, lo que un consejo es? Cuando hay un conflicto o cuando hay un problema o cuando hay algo que está causando contienda en nuestra vida. Seamos flexibles de no querer arreglar las cosas por instinto o por emoción. Cuando usted está enojada, hermana, o cuando usted está enojado. Ese es el tiempo donde más debe callar su boca. Ese es el tiempo donde más debe morder su lengua. Ese es el momento donde no debe de decir aquello que una vez diciéndolo ya no lo va a poder regresar para atrás. Sea flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor lo arreglamos después. Mejor después arreglamos este problema. Ahorita vamos a comer y tener un buen tiempo. Mejor después atendemos esto. Ahorita vamos a disfrutar y terminar de disfrutar este momento que tenemos como familia. Pero ¿sabe dónde vienen los problemas en nuestro hogar? Que queremos arreglar las cosas ya. Dicimos en caliente. Y hacemos cosas que son pequeñas. Las hacemos grandísimas. Arruina nuestra familia, nuestro día, nuestra vacación. Nuestra salud, nuestra espiritualidad, nuestra asistencia a la iglesia. Porque nos gusta hacer las cosas en caliente. Ahorita se arregla este asunto. Y muchos problemas. Y queremos hacer algo que a lo mejor se puede arreglar después. Pues, por ejemplo, se enojan en frente de personas en la escuela. Ahí está la mamá o papá. Yo sé que a veces los hijos son tremendos y nos sacan el quicio, dicen, ¿verdad? Nos sacan de quicio, dicen. Y, ay, ¿verdad? Pero el problema es este, que no hay paz. Y en medio de gente en pública queremos arreglar las cosas. Comenzamos a gritar y a regañar y a discutir. Parejas que se agarran en pleito en frente de personas. Y, no, es que, ay, ¿qué puedo? Y hacemos un escándalo. Después no encontramos dónde meter la cabeza y la cara. Porque todos nos miraron perder nuestro testimonio. Y luego los niños se hacen acomplejados y temerosos. Porque ya saben, pues, todo el mundo sabe cómo somos. Y andan así. Ay, es que no va a ser. No va a ser que mi mami otra vez se enoja. O mi papi otra vez me regañe así en público. Y mejor se quedan callados. ¿Acaso no se pudo esperar hasta llegar a casa? ¿Acaso en verdad era el fin del mundo? ¿Acaso no pude decir, hijo, está bien? Ahí después platicamos. ¿Sabe cuáles son las cosas causantes de problemas dentro de las iglesias? Que la gente cuando hay un rozo, hay una fricción, o hay un problema mal entendido, se quiere arreglar ya la cosa. Y dicen cosas, hablan cosas, hacen esto y lo otro, hacen shows. Hacen cosas pequeñas y las hacen enormes. Y después, ¿qué difícil es? ¿Qué difícil es andar juntos? Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos? Si no estuvieran, ¿qué? De acuerdo. Querido hermano, eso también me dice, que debemos de siempre dar el beneficio de la duda. Las cosas no siempre son blanco y negro. A veces son gris. A veces las cosas no es lo que usted y yo pensamos que es. Mi hermano, estos son principios que nos dará vidas con más tranquilidad, con paz. Número cinco. Quedan unos más. Dije diez. Número cinco. No permita que otros controlen su temperamento. Dice Efesios 4, 25 o 26, creo que es. Airaos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mi hermano, no deje que otros controlen su temperamento. Hermanos, miren, yo no puedo controlar lo que el hermano Rubén está haciendo o diciendo. Yo no puedo controlar. No puedo controlar lo que el hermano Jonathan hace o dice. Y si él está enojado, yo no puedo controlarlo. Pero sí puedo controlarme a mí mismo. Sí puedo decir, pues yo no voy a dar que él o ella arruine mi vida. Allá ellos si quieren estar amargados y quieren andar enojados o no quieren saludar. Pues allá ellos. Dios va a tratar con ellos. Alemor, yo ni siquiera soy el problema. Alemor, ni siquiera tengo la más mínima parte en ese problema de ese hermano o hermana. No lo voy a tomar personal. Allá ellos. ¿Para qué me voy a afligir? Mejor, mire, voy a dormir a gusto esta noche. Voy a roncar. Voy a disfrutar la noche. ¿Por qué? Porque, ¿para qué me voy a dejar que alguien más me robe el gozo? Y sabe, muchos de nosotros no podemos hacer eso. It's impossible. No podemos. Somos incapaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque alguien más hace, dice, y rápido, y nos aflige, y nos ruina todo, y nos vamos enojados, y nos irritamos. Y que, ay, no puedo creer esto. Y hacemos, le robamos a nuestra familia la oportunidad de vivir en paz. Porque dejamos que otros controlen nuestro temperamento. No estoy diciendo que debemos ser indiferentes e ignorar a otros. Lo que estoy diciendo es, no voy a dejar que ellos y su temperamento afecten mi temperamento. Número 6. No reacciones sorprendido cuando vienen malas noticias. Salmo 112, por favor. Salmo 112, perdón. 12, versículo 7. Tengo que correr. Salmo 112. Yo sé que estos son principios muy básicos y muy fáciles, hermanos, y lo siento mucho para los eruditos y los conocedores de las profundidades de las palabras de Dios y el tamaño de la uña de la bestia y todo eso. Pero bueno, dice ahí en, dije en Salmo 112, versículo 7. Dice así, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en quién. Hermano, una de las cosas que nos meten problemas y nos roba la paz en nuestra vida es que dejamos que cuando vienen malas noticias reaccionamos. Usted y yo lo hemos dicho muchas veces. Muchos de los problemas no vienen a causa de nuestras acciones, sino vienen a causa de nuestras reacciones. Cuando viene una mala noticia, cuando alguien dice una barbaridad, cuando alguien peca o algo viene a nuestra vida, algo sucede que no esperamos. Tranquilo. Dios todavía está sentado en su trono. Todo va a estar bien. Vamos a tratar este problema cuando venga el tiempo, como sea lo correcto. No voy a hablar desmedidamente, no voy a juzgar antes de tiempo. Voy a, tranquilo, 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 calmo. Que no pande el cúndico. Tranquilo. Pero sabe, muchos somos incapaces de actuar así. Porque no hay paz en nuestro corazón. Número siete. Ore más seguido como familia. Ore más seguido. Yo sé que esto es algo que leemos mucho, pero una familia que ora junta, permanece junta. Oran como familia. Tan siquiera cuando van a comer juntos, oran juntos. Qué bonito es escuchar a nuestros hijos orar. De verdad. Cuando decimos un hijo, o estamos en confianza, nada más la familia, decimos una hija, ora, ora tu hija. Qué bonito es escuchar a nuestros hijos. Conoceremos más de sus corazones si les permitiéramos a ellos orar y oráramos más como familia. Padre, madre, ¿cuándo fue la última vez que usted le confió la oración a una de sus hijas o a una de sus hijos? Yo oro. Yo soy el hombre. Sí, hermano, sí, cierto. Debemos de ser los sacerdotes del hogar. Pero muchas de nuestras oraciones deberían de venir en lo secreto. Intercediendo por nuestra familia. Hay momentos como familia donde se presta para orar juntos y escuchar la oración de los demás. ¿Sabe eso? Nos trae tranquilidad. Nos trae paz. Nos mantiene unidos. Cuando oramos juntos. Querido varón, ¿usted ha escuchado a su esposa orar? ¿Tiene usted la humildad para decirle a su esposa, Annie, ora tú primero y luego yo oro? Pastor, ¿qué traes? Yo soy el hombre de la familia, del hogar. Nadie más ora más que yo con razón. Con razón, mi hijo. Con razón. Viene de una inquietud, de una inseguridad. No queremos abrirnos, no queremos exponernos. No vaya a ser que a lo mejor aprendemos algo de nuestros hijos. No vaya a ser que a lo mejor nuestros hijos son más espirituales que nosotros. No vaya a ser que ellos piden por una petición. Que sabemos que todos como familia la tenemos, pero ella o él es el único humilde suficiente para pedirla en oración. Número 8. Platicando. ¿Cómo se entiende? Uno de los factores que la columna de la paz requiere es la comunicación. No tengo tiempo, pero Salmo 107, versículo 28 al 30, habla de pedir ayuda y platicar y entender nuestra necesidad que tenemos el uno al otro. Pero, querido hermano, nos haría bien platicar. Platicar. Platicando, hermano, se entiende todo. ¿Usted tiene un problema con alguien? Platique con él. Con ella. Nomás diga, hey, te invito a un café. En Dunkentona se arreglan muchas cosas. Cafecito. Vamos a desayunar, hermano. Ay, no puedo creer que me invitó a desayunar. Ay, es lo que no quería, hombre. Pero a lo mejor era exactamente lo que se necesitaba hacer. Para entender que no es tan feo la cosa. Y hay un malentendido. Y se puede llegar a un acuerdo de una paz. Y recordarse que son hermanos, hermanas en la fe. Y de que debemos de amarnos y perdonarnos. Let's go. Let's keep going. Vamos a seguir adelante. No vale la pena eso. Pero cuando una persona no tiene paz en su corazón. Es muy difícil que hable con alguien. Quien él o ella. Ha determinado que es la causante o el causante. De su falta de paz. En la mente de esa persona. Esa es la razón por la cual yo no puedo ser feliz. En la mente de esa persona. Esa es la razón por la cual yo me iré de mi iglesia. Porque él o porque ella está en esa iglesia. En la mente de esa persona. Ella o él es la razón por la cual esta familia nunca podrá ser feliz. Mejor yo me voy. O mejor vete tú. Y llegamos a conclusiones ridículas y francamente diabólicas. Porque dice la Biblia que la sabiduría de este mundo es diabólica. Termino con esto. Me quedan dos puntos y lo voy a dar rápido. Número nueve. Prepare lo más posible para el día de mañana. Santiago 4.13. No vamos a ir por tiempo. Prepare lo más posible. Esta noche antes de dormir. Asegúrese que ya tiene su ropa lista para el día de mañana. Asegúrese a hermana. Yo sé que estoy hablando de cosas muy espirituales y proféticas. Pero hermana decida que va a usar el día de mañana ya. Hoy. Decida que zapatos van a ir con su outfit. Para que se aflija la vida en la mañana. Prepare de antemano. Ya sepa. Determine que va a pasar el día de mañana. Trate de planear lo mejor posible para el día de mañana. Tenga todos sus libros listos. Su mochila. La puerta antes de salir. Para que no se olvide nada. Tenga su lonche ya preparado. Semi preparado. Para agarrarlo rápido e irse. Tenga todo listo. Si necesita gas el carro. Échele gas esta noche. No mañana a la mañana. Prepare lo más que puede. Para que el día de mañana. No haya razón por el cual perder la paz. Número 10. Y último. Amén. Arregle cuentas con Dios. Y con la familia. Diariamente. Leímos más temprano. Dice. Airaos. Pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos días? ¿Cuántas noches? Tienen que pasar. Sin arreglar aquellos problemas. No hay duda alguna que le frustra a mi esposa un montón. No hay duda de eso. Si ella pudiera predicarle sería diferente. Todos me saben. Pero como me gusta. Cuando ella me da misericordia y podemos abrazarnos. ¿Y qué le importa a lo demás? Cuando ella y yo estamos en paz. Mira. No importa qué los muchachos hacen o no. Podemos estar pasando por el pasillo y dos de ellos. Uno tiene un cuchillo en el cuello y el otro tiene una pistola acá. Y pasamos y decimos. It will be okay. Y andamos tranquilos nosotros. Qué bendición es ir a casa contentos. Qué bendición es entrar a la casa contentos. Pero qué miserable es. Cuando ella y yo no estamos en paz. Podrán los hijos ser straight A students. Los favoritos del principal de la escuela. Famosos con accolades. Con logros escolásticos. Y esto y lo otro. Y que es el mejor más rápido del equipo. Y lo donkea la pelota como donkea su Donald Pappy. Y esto y lo otro. Pero mire. Nada de eso importa. Cuando mamá y papá. No hay paz. Querido hermano. La columna de la paz. Sí se puede tener. Nos va a costar. Es verdad. Especialmente cuando hemos estado en guerra. Nos va a costar. Pero sí se puede lograr. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Señor gracias te damos por tu palabra. Gracias. Gracias.